Bienvenidos a vuestra merced a Kingdom Come Deliverance, videojuego independiente desarrollado por Warhorse Studios, compañía checa fundada por ex diseñadores implicados en series como Mafia que se propusieron crear un juego de rol medieval de mundo abierto donde el realismo fuera el elemento clave y cuya propuesta jugable fuese destinada a jugadores clásicos, a esa vieja escuela que sabrá apreciar la pureza y exquisitez del género y la propuesta que nos atañe. Después de buscar inversión privada en la República Checa y hacerse con el motor gráfico CryEngine, Warhorse Studios estrenó su campaña de Kickstarter superando de largo el millón de euros, aunque fue una cantidad insuficiente para el desarrollo de esta ambiciosa aventura. El proceso de crowdfunding siguió en su página web y terminó llamando la atención de Deep Silver, editora que dio el último impulso necesario a la producción y garantizó las versiones para PC, Playstation 4 y Xbox One. Año 1403, el reino de Bohemia vive momentos convulsos y vinculado al sacro imperio romano germánico, sufre la muerte de su gran rey, Carlos IV, que deja al trono a su hijo Wenceslau IV, incapaces o sí de sostener el reino con la misma mano gestora que su padre. Ante esta situación, los nobles, que son los verdaderos ejes de la sociedad de la época, deciden apoyar al hermano del rey, Segismundo, que secuestra a su propio familiar, le hace abdicar e impone la persecución a quienes apoyen al antiguo regente con mano dura, violencia y golpes de hacer. Esta situación provoca asaltos en villas y castillos y una de las primeras comunidades que sufre las consecuencias es Scales, pueblo donde reside el joven Henry, hijo de un prestigioso herrero y nuestro protagonista. Como podéis apreciar, War Horse Studios abandona todo ápice de fantasía, algo habitual en las ambientaciones medievales, para centrar su trama en torno a estos hechos históricos. De esta forma, inmersos en una revolución social con duras consecuencias, como Henry deberemos superar el asesinato de nuestros padres y clamaremos venganza ante los culpables, teniendo que pasar de campesino a caballero a base de forjar nuestro propio camino. La desarrolladora checa prometió una aventura realista a muchos niveles, entre ellos el histórico, y esto es lo que nos encontramos. El territorio de Bohemia está repleto de bucólicos pasajes naturales del siglo XV, con pequeñas villas que viven de la explotación agraria o, por ejemplo, pomposos barrios de nobles, convirtiendo a Kingdom con Deliverance en un reflejo fiel de la verdadera vida medieval. El mundo abierto de este RPG tiene una extensión de 16 kilómetros cuadrados, una cantidad más que ambiciosa. De hecho, todo lo que rodea al título es ambición absoluta, para bien y para mal. Es un juego enorme en todos sus aspectos, con resultados abrumadores en unos y decepcionantes en otros. En el primer bloque entra, sin lugar a dudas, el realismo que nos acompañará durante nuestros viajes gracias a la precisión histórica, por lo que estamos ante lo más parecido a un juego de supervivencia medieval. Nuestros viajes a caballo, recorriendo largos caminos para alcanzar ciudades, villas y asentamientos, son visualmente imponentes, especialmente cuando estamos en territorio natural, con esas grandes praderas y esos bosques plagados de vegetación. La libertad de movimiento del jugador, solo frenado en ocasiones por la manera tosca de guiar a nuestro corcel, es absoluta. Tú eliges a dónde y cómo ir, ya sea a lomos de nuestro caballo o a pie blandiendo nuestra espada, ya que aquí todo es posible. Es fácil hablar de Kingdom con Deliverance como una evolución lógica de Skyrim, pero se trata de un grave error. Que te fascine la obra de Bethesda no es sinónimo de atracción por el juego de War Horse Studios. Son proyectos muy diferentes en aspectos como la jugabilidad y la propia ambientación. Aquí no hay elementos fantásticos. Lo más mágico que encontraras en Bohemia es también lo más mundano de la época, la religión. Ni dragones, ni hechiceros, ni magia, solo espada, alabanzas a Jesús y alquimia natural para curar tus heridas. Estamos ante un videojuego de rol en su sentido más puro, solo apto para aquellos que deseen una jugabilidad pausada, un extenso desarrollo de personaje y un sistema de combate profundo y muy exigente. El sistema de desarrollo de nuestro protagonista se rige por un nivel principal que mejora las estadísticas bases y numerosos atributos en los que encontraremos niveles inferiores con habilidades. Podemos aumentar el aguante al correr, hacer que el personaje sea menos ruidoso para robar mejor o que sea más culto para embaucar a nobles. En este sentido, el sistema de progresión no es tradicional, ya que todas las habilidades se consiguen mediante el uso. A más viajes a caballo, mayor habilidad como jinete o a más libros leídos, más versado y elocuente. Existen además instructores que nos ayudarán a aumentar ciertas habilidades, aunque para ello tengamos que invertir dinero y realizar entrenamientos, ya que nada es gratis ni fácil en Kingdom Come Deliverance. El videojuego presenta un complejo sistema de interacciones sociales. Nuestro protagonista puede realizar las clásicas acciones de presionar, mentir o adular para conseguir con ello sus objetivos. Hasta aquí nada nuevo. Lo que sí es novedoso es que se ha integrado de forma muy natural tanto en la trama como en la evolución del mundo. Esta simulación social se hace fuerte cuando se aplica a las misiones, que cuentan con diferentes estrategias de resolución y dejan un buen sabor de boca por su carácter orgánico. Nuestras decisiones también tendrán impacto directo sobre otros personajes, por lo que con los pasos que demos estaremos definiendo el futuro de otros implicados en tramas y subtramas. Las misiones principales destacan por la versatilidad a la hora de ejecutarlas, cumpliendo no los objetivos secundarios. Estos objetivos cuentan con un límite de tiempo o condiciones para su ejecución, por lo que pueden acabar desapareciendo si no estamos atentos. Además, contribuyen a definir cuáles serán los siguientes pasos de la misión. A lo largo de la aventura contaremos con misiones principales que siguen la trama de Henry y que nos proporcionarán fácilmente más de 30 horas de juego, pudiendo realizar también misiones secundarias, actividades adicionales y retos, los cuales alargan la experiencia hasta más de un centenar de horas. Sobre el papel estamos ante un esquema de misiones tradicional, pero la práctica demuestra estar trabajado y funcionar de manera fluida. Es el jugador quien decide cómo avanzar en las misiones, beneficiándose de la libertad que da el juego gracias a su componente de aventura. Además, no estamos ante un título que muestre objetivos claros, por lo que tendremos que investigar todo el territorio, hablar con sus gentes y encontrar pruebas. En el mapa solo se nos delimitará el área de investigación, por lo que olvídate de puntos de referencia exactos que te guíen hasta donde tienes que ir, algo que en ciertas ocasiones puede ser demasiado confuso. Otro aspecto que demuestra el enorme realismo del título es que tendremos que alimentarnos y descansar cada cierto tiempo, ya que de lo contrario iremos reduciendo nuestra resistencia, salud y capacidad para realizar tareas. Este añadido no es muy pesado, pero siempre habrá que estar atentos. De la misma forma, cómo vamos vestidos, cómo tratamos a la gente o cómo desarrollamos ciertos atributos del personaje, también influirán en lo que opinan de nosotros. No será igual tratar de tú a tú con un noble, si vamos vestidos con harapos, que si somos portadores de una reluciente y limpia armadura. Su propuesta realista, clásica y exigente hacen que este título no sea para todos los públicos, ya que ciertas decisiones de diseño pueden ser pesadas para jugadores muy impacientes, algo que sucede con el viaje rápido, el cual no es inmediato, y puede verse interferido por sucesos espontáneos o dormir, que requiere de tiempo y no una mera transición. Por lo tanto, Kingdom con Deliverance es un juego duro, lento y en ocasiones hasta tosco por aspectos como su interfaz, que recuerda a los clásicos juegos de rol de otro tiempo. A nuestra disposición también tendremos un gran codice con datos sobre regiones, pueblos, ciudades, personajes o hechos históricos. Como veis, todo gira en torno al realismo y a una experiencia de juego profunda, lo cual convierte a este proyecto en una propuesta cada vez menos común en el género, decisión que se agradece y que a la par es un riesgo para sus creadores, ya que se salen del convencionalismo a costa de reducir el perfil de jugador que lo puede disfrutar. Siguiendo con la línea de exigencia para el jugador y con la apuesta realista, Warhorse Studios ha creado un sistema de combate profundo y exigente. Henry es el hijo del herrero y no conoce el noble arte de la espada. Esto se refleja de manera natural en nuestra progresión como guerreros, pues tendremos que aprender a usar la espada de la mano de nuestro maestro armero. Para combatir podremos blandir la espada hasta en 5 direcciones posibles, cubrirnos y esquivar los golpes, ejecutar combos, atacar una parte concreta de su cuerpo para desarmarlo o realizar engaños, todo ello mientras nos movemos de manera constante. Sin duda, el sistema acaba siendo tremendamente exigente y difícil de dominar, ya que no premia tanto las estadísticas de nuestro personaje como lo habilidosos que seamos controlando el arma. Esta profundidad en el sistema de combate nos recuerda a propuestas como For Honor, aunque aquí se castigará mucho el error del jugador, lo que nos hará pensarlo dos veces antes de blandir la espada, y los combates serán duros, muy duros. Hemos hablado de espadas, pero también contamos con un amplio surtido de armas. Se ha hecho un trabajo excepcional de documentación para recrear el arsenal del juego, contando con expertos que han analizado armamento original de la época. Tendremos espadas a una mano, mandobles, mazas, martillos o hachas, aunque tampoco podemos olvidarnos de los arcos, muy útiles a media y larga distancia, pero con difícil manejo debido a la complejidad de su apuntado. Además de las armas, nuestro personaje también tendrá numerosos objetos para equiparse en pecho, brazos o por ejemplo cabeza. Lo equipado no solo influirá en nuestras estadísticas, sino que nos hará más o menos vulnerables en el combate. Por último, tendremos que cuidar el estado de nuestro equipamiento, ya que con el uso se irá desgastando. Si bien en profundidad jugable poco hay que reprocharle al título, pues ha conseguido en gran medida lo prometido, en lo técnico sí debemos ser más críticos. Por lo general, Kingdom Con Deliverance es un juego bello que presenta una recreación realista y trabajada de la bohemia del siglo XV. El motor gráfico CryEngine siempre es garante de potencia y calidad visual y este título es realmente ambicioso. Sin embargo, el rendimiento del juego deja mucho que desear, especialmente en las versiones de consolas. En PC se consigue su máximo esplendor y estabilidad, aunque también se aprecian ciertas necesidades de optimización, pero en PlayStation 4 y Xbox One se producen caídas en la tasa de imágenes por segundo, las cuales son muy palpables y constantes al entrar en ciertas zonas pobladas y en combates masivos, algo grave ya que afecta significativamente a la jugabilidad. A estos problemas técnicos le debemos sumar elementos que cargan de manera abrupta cuando nos acercamos, texturas que fallan, ciertos comportamientos extraños de la inteligencia artificial y posicionamientos inquietantes de la cámara en conversaciones. Todos estos errores se pueden pulir en el futuro con sucesivos parches, algo que ya se ha intentado con una actualización de día uno de más de 20 GB. Sin embargo, el producto a día de hoy queda muy empañado y demuestra que el estudio ha pecado de ambición, dejando a la vista las costuras del juego más de lo necesario. Esto contrasta con las escenas cinematográficas que vemos durante la aventura y que se ejecutan con el propio motor del juego. El mismo en aspectos como los planos, las animaciones o las voces, que llegan en inglés con subtítulos en castellano, demuestran altos valores de producción. A pesar de este punto a destacar, cuesta trabajo hacer la vista gorda teniendo en cuenta las abundantes y evidentes carencias técnicas que acompañan a la aventura. Por último, en su ambientación también juega un papel indispensable la brillante banda sonora, una orquesta sinfónica con temas realmente bellos e inspiradores. Kingdom Con Deliverance es un juego de rol medieval tremendamente completo y visualmente bello, que ofrece un alto nivel de exigencia y que está destinado a los usuarios más clásicos. Aquí encontraremos decenas de horas de juego muy pausadas, combates tremendamente exigentes y una complejidad inusitada a la hora de definir a nuestro personaje. Sin embargo, también estamos ante un título que necesita un evidente y urgente pulido en lo técnico, sobre todo en consolas, con caídas constantes de FPS, bugs y problemas con la IA. Por lo tanto, si eres capaz de pasar por alto estos problemas técnicos, te gusta el marco histórico, buscas dificultad y echas de menos las mecánicas clásicas, Kingdom Con Deliverance puede ser una opción a tener en cuenta. y y y y Gracias.